En esta presentación, echaremos un vistazo al control interno sobre la información financiera, también conocido como ICF. El control interno sobre la información financiera, ICFR, de acuerdo con la sección 404 de la ley Sarban-Sosley, requiere que la gerencia de las empresas que cotizan en bolsa emita un informe que acepte la responsabilidad de establecer y mantener un control interno adecuado sobre la información financiera. El control interno del ICFR sobre la información financiera y afirme si el ICFR es efectivo al final del año fiscal. Como pueden ver, parte del énfasis en la ley Sarban-Sosley va a ser enfatizar esos controles internos. Se pensó que los controles internos van a ser una parte crucial para asegurar que los estados financieros se presenten de manera justa. Y así, básicamente, va a ser en un entorno más formalizado. La mayoría, por supuesto, las grandes empresas ponen controles internos de todos modos, por supuesto. Porque si se trata de una empresa que cotiza en bolsa, necesitaría suficientes controles internos para protegerse contra un gran tipo de tergiversación que podría ocurrir. Por lo tanto, para reducir ese riesgo, las empresas generalmente establecerían controles internos en cualquier caso, pero la sección 404 de la ley Sarban-Sosley se estructurará de manera más formalizada, hará que sea un requisito tener los controles internos en su lugar y también se asegurará de que la gerencia declare que son responsables de esos controles internos. Así que leamos eso una vez más. Artículo 404. La ley Osley exige que la dirección de las empresas que cotizan en bolsa emita un informe. Van a emitir el informe aceptando la responsabilidad de establecer y mantener controles internos adecuados. Así que básicamente dicen, oye, soy responsable de que se establezcan los controles internos y de mantener esos controles internos sobre los informes financieros. Ese es el ICFR, que se informará aquí el control interno sobre la información financiera y afirmar si el ICFRE es efectivo a partir del final del año fiscal. La gerencia debe cumplir con los requisitos a continuación para que el auditor externo complete la auditoría del control interno sobre la información financiera el ICFRE. Por lo tanto, la gerencia tiene que cumplir básicamente con estos. Y luego, por supuesto, el auditor también necesita tener la gerencia para cumplir con estos con el fin de completar su auditoría. Recuerde que esto es para las empresas que cotizan en bolsa y aceptan la responsabilidad de la eficacia del control interno del ICFRE de la entidad sobre la información financiera. Evaluar la efectividad del control interno del ICFRE de la entidad sobre la información financiera utilizando criterios de control adecuados, respaldar la evaluación con evidencia suficiente, incluida la documentación. Y presentar una evaluación escrita sobre la efectividad del control interno del ICFRE de la entidad sobre la información financiera al final del año fiscal más reciente de la entidad. Las responsabilidades del auditor bajo la sección 404, y como 5, el auditor independiente de la entidad debe auditar e informar sobre la efectividad del ICFRE. Se requiere que el auditor lleve a cabo una auditoría integrada del ICFRE y de los estados financieros de la entidad. Así que, de nuevo, tenga en cuenta que, como hemos estado discutiendo los controles internos y el proceso de auditoría, tiene sentido que el auditor confíe más en los controles internos, porque vamos a tener que hacerlo para limitar las pruebas sustantivas. Así que, en realidad, esta sección está haciendo lo que uno pensaría en este momento. Hemos sabido, en términos de mejores prácticas, que es el tipo de cosa de sentido común que hay que hacer. Si estás en una empresa que cotiza en bolsa, básicamente vas a echar un vistazo al control interno y asegurarte de que estás probando esos controles internos que se han formalizado más aquí. Y puedes pensar en la historia de la creación de las auditorías y, a medida que las empresas han crecido, a medida que establecemos regulaciones, esto es algo que básicamente tendríamos que recoger y aprender en términos de cuáles van a ser las mejores prácticas con respecto a la auditoría, como implementar la auditoría. Y básicamente, en este momento, con el tamaño de las grandes empresas que cotizan en bolsa, se ha llegado a la conclusión de que necesitamos confiar en esos controles. Lo plasmamos formalmente en la ley. Pero, de nuevo, es probable que, en este momento, se sepa y también debería ser una buena práctica. Así que repasemos esta vez una vez más las responsabilidades del auditor bajo la sección 404, y como 5, el auditor independiente de la entidad debe auditar e informar sobre la efectividad del ICF. Se requiere que el auditor lleve a cabo una auditoría integrada del ICF de la entidad y de sus estados financieros. El ICF se define como un proceso diseñado para proporcionar una seguridad razonable con respecto a la fiabilidad de la información financiera y la preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados por los PCGA. Los controles incluyen procedimientos relacionados con el mantenimiento de registros que reflejen de manera precisa y justa las transacciones y la disposición de los mismos. Los activos de la empresa proporcionan una seguridad razonable de que las transacciones están debidamente autorizadas y registradas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. DAP proporciona una seguridad razonable con respecto a la prevención o detección oportuna de la adquisición, uso o disposición no autorizada de los activos de la empresa. DAP 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 DAP